Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Hola, buenas Dime Hola, buenas Dime No sé, mami, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, dime No, dime tú, que me has llamado No, no, nos habéis llamado vosotros, vosotros somos paquistas Bueno, chavales En el vídeo de hoy traigo un vídeo Donde, básicamente, juntamos Dos móviles, llamamos a la vez Y entonces, pues ahí, surge la magia Básicamente, y nada, chavales Esto es una nueva serie, así que Si petáis mucho este vídeo a likes Y toda la pesca, pues Haré más vídeos de este estilo Hola ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, me has llamado por teléfono, dime Dime ¿Te has llamado por teléfono tú? Yo no Hola ¿Hola? ¿Me escuchas el teléfono bien? ¿Que no te escucho bien? Sí, 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 lo tengo bien puesto, sí Bueno, dime, ¿qué querías? Bueno, que he llamado, pues habrá sido sin querer entonces Perdona, habrá sido sin querer Vale, vale Lo he metido al bolsillo y ha sonado Ha sonado la llamada Que yo sé cuando te habías llamado, pero a lo mejor es que no lo he colgado bien a meterle al bolsillo Te haya marcado ya, marcado sin querer Perdona Vale, no pasa nada Vale, adiós Adiós, adiós, adiós Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez ¿Hola? ¿Hola? ¿Es que ha vuelto a llamar otra vez? ¿Cómo? ¿Eh? Me ha llamado, supongo que será sin querer o yo que sé, porque ha vuelto a llamar y la llamada de antes solo hay entrada, ¿no? Pero usted viene, no sé quién es ¿No usted? Yo soy un taxista ¿Qué taxista? Yo soy un taxista, sí, pero es que me llama su teléfono, no, al revés ¿Vale? Pues mi teléfono suena, la llamada y entonces descolgado Fue que las dos veces y después mira algo, diga, a ver si se ha marcado sin querer, diga y no Y ahora vuelve otra vez a sonar ¿Ah, sí? Eh, sí, sí Eh, 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 dígame que es que no le oigo ahora mismo ¿Pero, pero usted de dónde llama? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿De dónde llama? Yo pues soy un taxista, pero ahí solo tendría que preguntar yo que ese teléfono me está llamando al mío, no al revés Yo soy taxista también Ah, pues yo también Si yo soy taxista, yo no estoy llamando ningún taxista ¿Para qué dice un recono o algo? Me llama, yo ya me acaba de llamar Hola Hola ¿Quién es? Hola Hola Sí Hola Hola Sí, dime Ah, dime tú ¿Qué me ha llamado? Ay, yo le estoy llamando, también me han llamado Ya, pero tú, eh, estás llamando, estás hablando con Taxi Mataretera ¿Hola? ¿Pero quién eres? ¿Qué me están llamando? ¿Me estás llamando tú? Ya, porque me has llamado tú, ¿no? Hola Hola Sí, dime ¿Qué me ha llamado? Pero, mira, mira, que me has llamado tú, yo soy el servicio de taxi, no sé si entiendes a algún servicio de taxi o algo, pero si no... Pero sí que me estás llamando tú Dígame 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 Eh, usted sabe que yo tengo su número de teléfono desde, ¿no? ¿Qué? Que me diga quién necesita Una pizza Eh, ¿puede vocalizar, por favor, cuando hablas? Que no lo entiendo Una pizza Vale, ¿qué pizza quieres? Cuatro quesos Cuatro quesos los tengo Barbacoa ¿Usted sabe que yo tengo su número de teléfono y lo que voy a hacer, voy a coger y voy a enviar a... 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 restricción de llamadas, ¿vale? Porque estoy llamando a molestar, ¿vale? Y, eh, estoy llamando a molestar, ¿sabes que, eh, se está trabajando, ¿no? Si es que cojo su número de teléfono y ya paso, ¿vale? Si usted quiere la, eh, la pizza entera, se entra en la carta y mira lo que tenemos de pizza, ¿vale? Pero, por favor, no llame a molestar cada rato, ¿eh? Barbacoa No te repas, dígame No contestarás a la dieta ¿No? No, no Es que al medio día también me ha pasado esto, ¿sabes? Alguien que quiere escuchar mi voz y no, eso, porque llaman al medio día también y no contestan Igual Pues mira, que... en marchilla Sí, claro ¿Estás bien? ¿Ya estás resfriado? No, no, estoy bien Ah, vale Hasta luego Hasta luego ¡Pero! Hola Sí, nalas ¿Qué dice bro? Estoy corrando aquí de... una silla Eh... tengo... tengo una amiga que te quiere ir a conocer Sí llame, Andrea ¿Quieres hablar con ella? Te quieren enganchar ¿Quieres o...?¿o no? ¿Cómo te llamas? Andrea Morenita, bajita, con pequitas en plan pelirroja Pues espérate, te llamo un rato y... y a... y a... y a... y... a... y hablo a eso, ¿vale? Vale Venga Reapresento, mírate Cariño, no te oigo Hola, sí, no te olvides de llamar, por favor Puto Raúl, tío, no habla Se ha cagado, tío, se ha cagado Dígame Sí, dígame Dígame Claro, estoy llamando, ¿no? No, sí estoy llamando, no estoy llamando nadie Me está llamando usted, ¿de quién es? ¿Ha llamado usted? ¿Ha llamado usted antes? Me está llamando usted Ya, ya, pero como antes ha llamado usted, por eso le he preguntado Yo ya le he dicho que está topagado Vale, venga, adiós Pero, espere ¿Qué? ¿Quién es usted? Yo soy un taxi Escucha, ¿o qué? Hola Hola Sí, ¿escuché o no escuché? Sí Esto tú ves por culo ya me ha Yo soy un taxi No, 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 no ¡Gracias!